Con una inversión de 700 mil dólares, el GAT municipal de Quirindé realiza la construcción de uno de los parques recreativos y familiares más grandes del cantón y la provincia. Esta obra que contará con jardineras, iluminación, juegos infantiles, área de recreación para el adulto mayor, camineras, accesos para personas con discapacidad y locales comerciales, fue visitada por el alcalde de Quirindé para verificar el avance de la obra. La consolidación de una obra muy importante para este sector, en realidad estamos hablando de casi media hectárea de obra que se está construyendo acá, una inversión de cerca de 700 mil dólares, obra que realmente demuestra el cariño, las ganas, el deseo que tenemos para ayudar a nuestra gente y más que nada para representarlos como cantón Quirindé, como provincia de Esmeralda, a este sector como es las golondrinas. Se van a encontrar mecedoras, se van a encontrar columpios, se van a encontrar unos caballitos saltadores, se van a encontrar un tobogán y en la parte de abajo, en la parte inferior del adulto mayor, pues ahí gimnasio de diversidad, actividad de gimnasio. Han sido muchas administraciones que habían pasado para siquiera poder ser atendidos, pero hoy nuestra historia cuenta con la palabra progreso, en su futuro, aseguraron los habitantes del sector. Esta comunidad está ávida de obras, pero esta obra es trascendental porque levanta el espíritu de la comunidad, no se enorgullose. Dentro de la provincia creo que va a ser el mejor parque con el que va a contar las golondrinas. Sigue agradeciendo al señor alcalde Manuel Casanova y que siga desarrollando otros proyectos en beneficio de esta comunidad. El GAT municipal de Quirindé y la administración del alcalde Manuel Casanova, además de esta obra que eleve la autoestima de los habitantes del recinto Las Golondrinas, ha realizado la construcción del alcantarillado pluvial y colocación de carpeta asfáltica de la avenida principal. Construcción de un dechado tipo coliseo con iluminación, baños, graderíos, escenario. Se ha realizado la construcción de aulas escolares, canchas de uso múltiple, el apoyo con maquinaria municipal, entre otras obras más, que han logrado enrumbar al progreso a esta comunidad 100% esmeraldeña. Para demostrar que aquí hay autoridades que defienden a la provincia, que defienden a su territorio, no solamente de palabra, sino que lo hacen con obras.